La pesadilla de una de la masacre en la escuela de Ubal, en Texas, sigue por supuesto latente y un empleado del hospital local sufre de insomnio al recordar los momentos más crudos de los padres de familia al enterarse de la muerte de sus hijos, ¿cómo no? No puedo quitarmelo de la cabeza. Todos esos gritos en los pasillos, cuando las madres recibieron las malas noticias, todos esos golpes en las paredes, todavía están ahí. A veces no puedo dormir por la noche, esa cosa se reproduce una y otra vez. Si creen que ya es tarde para aventarse el paracaídas, que ya no están en edad, que ya se les fue el tiempo, aquí les tenemos esta historia. Ruth Larson, de 103 años, se convirtió el domingo en la persona más mayor del mundo, en dar un salto en tándem en paracaídas. La mujer originaria de Suecia, batió el récord anterior de un estadounidense que había saltado a la edad de 103 años y 181 días. Ella tiene 103 años y 259 días de edad.